¡Recibámoslo con un fuertísimo aplauso! ¡Que se vean los globos, el ánimo, mi mente! ¡Arriba, Tezayaco! ¡Arriba, Tezayaco! ¡Nuestra fiesta carnavalesta! Después de seis días de trabajo, los cuales han participado los señores carros, las chicas guapas, danzantes, los jóvenes canzarios. Esta noche cierran con broche de oro, ya cansados, después de todo un día largo, con mucho calor, asoleado. ¡Ven a los carros con ese traje mágico, con ese vacío de las plumas, con esas monedas que traen ahí en la parte de abajo, con el garnet, el pañuelo, la máscara! ¡Vienen felices de dar todo esta noche, esta noche mágica! Señoras y señores, esto es nuestro carnaval. ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Vamos a disfrutarlo! Ahora sí, charritos, hagan chillar esa máscara, charritos, y que suenen esas monedas, ¡Arriba el carnaval de Tepelango! ¡Que se escuchen esos perritos, que se escuchen! Vemos muy nutrida la participación de los señores charros, ahora vemos muchos charros, y nos da gusto, porque cada vez se suma más, y sobre todo, es un legado, que se heredan a los hijos, a los nietos, a la familia, cultura y tradición, con respeto, cultura y tradición, precisamente sin agresión, cultura y tradición, que presume Tepelango a todos juntos, ¡Arriba el carnaval! ¡Arriba el carnaval! ¡Arriba el carnaval! ¡Agan chillar esa máscara, charritos! ¡Que se escuche la presencia del señor carro! ¡Arriba los cerros! sean bienvenidos todos los amigos que nos visitan de diferentes lugares gente linda que nos visita de Tlacoscalco de San Juan de Atamajá de San Luis de los Chulco de los diferentes lugares Santana, Ceuquepa, Puebla, México sean bienvenidos a nuestro carnaval Tepellanco 2024 Armada I así que señores y señores este es el gran espectáculo que presentamos esta noche de Tepellanco para el mundo que bonito, los vamos a aplaudir los vamos contentos, los vamos alegres arriba, arriba de Tepellanco arriba su gente tan linda como siempre de alegría y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, estas son nuestras costumbres, estas son nuestras tradiciones que le damos a los hijos, a los nietos, a las familias, a los amigos que nos visitan en diferentes partes y se quieren quedar con la tradición que nosotros compartimos para seguirla compartiendo. Es un honor que Tepeyanco tenga uno de los carnavales más vistosos y más bonitos a nivel nacional e internacional. Que siga el carnaval, que viva el carnaval, que viva la jornada primera, sí señor. Venimos de favor, los amigos de Seguridad Pública, si puede dar un rotín por allá por la primaria y la calle que sube. Por ahí nos comentan que vieron a los chicos sospechosos, queriendo quitar unos espejos. Así que por allá, Seguridad Pública, dense una vuelta, hace vuelta su presencia en la calle que sube hacia la primaria, por ahí les encargamos. Allá para mi compadre Pato, desde la Unión. Bienvenido hermano, a tu pueblo, a tu casa. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos a toda la gente que está presente!